No, no, lo importante acá era ganar, era ganar y ganar, nos merecíamos un triunfo, veníamos hablando de esto de que veníamos haciendo las cosas bien de visita y las preguntas siempre eran si, que pasaba que no ganábamos, pero también hacía cuatro partidos que no perdíamos, entonces se tenía que dar, hoy hace cinco partidos que no perdemos a visitar, entonces esto es el tema de las estadísticas, hay que observar y analizarlas y bueno, nosotros en ese sentido estábamos tranquilos, pero necesitábamos la victoria por una cuestión de mantenernos en este inicio arriba de la tabla y las victorias son del equipo, como les digo, hay iniciadores, finalizadores, hoy tocó que tuvieran un protagonismo importante los finalizadores, pero sin el inicio del juego y cómo jugar y cómo arrancarnos en el segundo tiempo, no hubiese sido posible, así que como decimos siempre, es de todos. Sí, han tenido partidos complicados en la cancha de Benito Juárez, pero hoy consiguen esa victoria. Exactamente, fue un partido que inicia y tenemos, bueno, al principio de los dos tiempos, tuvimos muy claras, pasaron ahí por el borde del arco y en la primera que tiene Juárez, concreta, entonces, bueno, empiezan los fantasmas de decir, bueno, la cancha es complicada, los piques y demás, el viento que había, la verdad no estaban las condiciones ideales o que a uno le gusta, pero es como toca, es lo que toca, y aparte Juárez lo estaba haciendo bien. Bien, yo creo que en el segundo tiempo salimos mejor, más allá de una cuestión táctica y un cambio táctico, que también Juárez equiparó enseguida, pero bueno, más allá de eso, hubo una cuestión de esa fibra que tiene este grupo, que la puso sobre la mesa y por eso nos llevamos los tres puntos. Por eso, buenas tardes, hermanos, ayer, señora Brava. Bueno, dentro de todo, además los cambios le funcionan, ¿no? Porque entran e inmediatamente hacen gol en las dos situaciones, el jovencito Rico y después por ahí López, ¿no? Sí, sí, pero como digo, hoy toca así, a veces toca que el que entra no pueda concretar, o bueno, la primera jornada Rico tuvo para el debut soñado y pegó en el poste y cruzó la línea, se le tenía que dar y como digo, no juega por los minutos, juega por lo que viene haciendo, lo que hizo en la pretemporada y hoy le tocó entrar perdiendo, o sea que no era aprovechar minutos ni nada, es la calidad de los jugadores y lo hizo muy bien y agradecido a todo el grupo de su participación. Buenas noches, profesor Lourdes Vidal, para tu tribuna de TUDN. ¿Tienen el invicto, esa sensación que le deja y además ya saldaron la cuenta a los aficionados sobre los juegos de visita? Sí, pero esto es partido a partido, esa cuenta tampoco era una cuenta ni tampoco es para nosotros mismos, no es para los aficionados, los aficionados acompañan el sentimiento que tenemos nosotros, que somos, y los jugadores principalmente, que son los que están dentro del campo y son los primeros que sufren cuando no pueden ganar y sobre todo cuando se hacen las cosas bien. Así que no es de cuentas, es la satisfacción de que se concrete con goles la labor hecha. El otro día hicimos todo, todo, todo para ganar y no se dio porque es fútbol. Entonces la satisfacción pasa por ahí, que te premie el esfuerzo y lo que haces el fútbol. Última pregunta. Profesor, buenas noches. Oscar Víriz. Profesor, el equipo gana otra vez en el segundo tiempo mostrando autoridad y dominando todo el segundo tiempo. ¿Este partido puede ser un parteaguas ya que en el pasado inmediato los partidos de visitantes quedan en el talón de Aquiles de Pumas? ¿Este partido puede ser un parteaguas para que Pumas empiece a mantener una regularidad de visita? Gracias. No, yo creo que no. Yo creo que no. Es golpear, como se dice, golpear y golpear la piedra. No sé cuál es el golpe que la rompe. ¿El primero o el último? Entonces, es golpear y golpear. Golpear y golpear y el equipo lo venía haciendo. Lo que pasa es que, bueno, después lo que manda y de lo que se habla y está bien porque es la realidad, es el resultado. Ahora, había en esos partidos que no ganábamos y, como te digo, en la última racha que tampoco perdíamos, muchos juegos que merecíamos ganar. Pero los merecimientos, sobre todo cuando perdés, está mal hablar de merecimiento. Así que, creo que no, no. Esto es una continuidad. Esto es un... Es el resultado de ir, buscar, buscar. Creo algo que se estaba haciendo bien y, bueno, hoy tuvimos premio. ¡Gracias! ¡Gracias!